Cuando voy por las calles, de todos los balcones, cae la impureza, la gente la sacude. Si de ahí no estoy seguro, que no hay ninguna certeza, la gente la sacude. Cada luz una historia, cada historia un barrullo, cada barrullo un mundo, y a mí me gustó el tuyo. De todos los balcones, quiero verte allá asomar. Y a veces ciego a los bares, y al filo de la mañana, regreso y siento a nadie, fraco, chéito y sin ganas. Y me dijo que estoy hecho, para este tipo de vida, y se me mete en el pecho, esta ansiedad de medía. Quiero fumarme los dedos, y beberme hasta los dientes, pellizcarme las postillas, no doy toque de tan frente. Quiero mirarte a la cara, que el nombre me purifica, quisiera que me comprenda, a ver quién va y te lo explica. Por eso cuando huyo, me voy lejos, muy lejos. Y yo, me debo aquí el orgullo, que no es más que un reflejo, de que no hay más verdades, que no hay subanidades. Y la gente me escucha, cantando mis rechazos. Ay, mira pobrecito, ay, le duele al muchacho, si es que en el fondo bueno, y yo hasta me, y yo hasta me lo creo. Y quiero de algún modo, con esos pensamientos, amarrarlo bien fuerte, y que lo lleve el viento, hasta tu vil cordura, que te coja un día sola, sacando la basura. Y que mire al cielo, y me extrañe, de verdad, y a veces el cielo no pares, al fin de la mañana. Y no se ve yendo a nadie, de la noche a ir ni sin ganas. Y me digo que estoy hecho, para este disco de mía, y se me mete en el cuello, esta ansiedad temería. Quiero fumarme los dedos, y me despierta los dientes, me dedicarme la postilla, cuando hay noche tenga enfrente. Y no mirarte a la cara, que es lo que me purifica, quisiera que me comprendas, haz de quien más y te lo explica. Y no mirarte a la cara, que te lo explica. Y no mirarte a la cara, que te lo explica.